Saludos, bendiciones, Lala su hermano, Joan Heredia nuevamente y hoy estamos agradecidos con el Señor porque podemos hacer un nuevo video y podemos declarar que todo lo podemos en Cristo porque Él nos fortalece. Así que como vieron en el título de este video vamos a estar hablando de qué constituye un merengue avanzado, qué es lo que define un merengue avanzado, por qué? Porque nuestro hermano Jaime López escribió lo siguiente, le dijo eso no es merengue avanzado, eso se escucha sencillo, he visto tutoriales, he visto tutoriales, es más difícil de aprender. Yo creo que él quiso decir que este video no es de merengue avanzado, que se ve bien fácil y sencillo y que él ha visto tutoriales que son más difíciles de aprendérselo. Yo le comenté y le dije que le iba a contestar en un video, por qué? Porque la explicación es un poquito larga. ¿Qué constituye un merengue avanzado? Quizás él se quería referir al tumbao que yo estaba utilizando. Hay una diferencia entre un tumbao y merengue, porque merengue es solamente el estilo, un tumbao es los diferentes estilos que tú puedes utilizar, hay diferentes variaciones que tú puedes tocar el piano para hacer diferentes tumbao o diferentes formas de tocar un merengue. La canción o el video en la cual él comentó, es la canción de Hay una esperanza, nuestro hermano Unción Tropical, yo le llamo merengue avanzado a esa canción, número uno, por la progresión que utiliza. Esa canción no es una canción de dos acordes, como muchas canciones que yo he tocado anteriormente. Esa canción lleva una progresión bien avanzada, entonces por eso le llamé merengue avanzado. ¿Por qué? Porque no es una canción. Cualquier persona puede aprenderse un tumbao, pero no cualquiera puede tocar un merengue avanzado. ¿Por qué? Porque la canción transiciona mucho, la canción cambia rápido y no son muchas las personas que pueden sacar ese tipo de merengue de oído. Por esa razón es que yo le pongo el título de merengue avanzado. No es por el tumbao, un tumbao cualquiera. Yo te aseguro que alguien que no sepa tocar piano, tú le enseñas un tutorial de un tumbao de merengue. Se aprende el tumbao, pero eso no quiere decir que puede tocar un merengue avanzado. Puede tocar el tumbao, pero quizás no puede tocar la canción completa. Esta canción lleva más de tres variedades. En el principio tiene una progresión diferente, en la parte antes de coro lleva otra progresión, después del coro, en el coro. Son como cinco progresiones diferentes en esa canción. Así que yo respeto la opinión de nuestro hermano Jaime Sánchez. Gracias por tu comentario, pero pienso que no deberías basar una canción que sí es avanzado o no por el tumbao. Hay personas profesionales que tocan con Toño Rosario, con la banda gorda, que tocan con mala fe y tocan la misma unción tropical. Utilizan tumbao sencillos, tumbao que verdaderamente no son difíciles de aprender, pero ellos son considerados profesionales. ¿Por qué? Por las progresiones, por lo que pueden hacer con ese tumbao, utilizando diferentes progresiones. Así que yo pienso que si tú has aprendido diferentes variedades de tumbao, yo quisiera que tú hagas un video, me lo ponga en el enlace aquí debajo, para yo ver la forma o el estilo que tú estás tocando. ¿Tú sabes por qué? Porque muchas veces las personas que comentan, las personas que ponen algo negativo en los videos, son personas que quizás quieren alcanzar lo que ya tú alcanzaste, pero todavía ellos no lo han alcanzado. Y se frustran y no pueden ver a otros estar en el nivel que ellos quieran llegar. Yo de verdad aprecio el comentario. Este comentario me abrió la mente a este tema. Y verdaderamente te doy gracias por la oportunidad. Espero que este video conteste tu pregunta de qué es un merengue avanzado. No es el tumbao, son las progresiones que tiene la canción. Cualquiera puede aprenderse un tumbao, pero no todos pueden aprenderse una progresión y aplicarla al merengue. Así que bendiciones a la vida de cada uno de ustedes. Le hablo a los hermanos Joan Heredia. Y estamos empezándonos a preparar para el lunes que comenzamos nuestra carrera de los 90 videos, los 90 días, el reto de los 90 días. Nada, bendiciones. Los espero el lunes. Mañana estaré subiendo un video dándole la gracia a cada uno de ustedes. que han comentado en el video pasado que se han unido a este reto. Y si tú también quieres que yo te salude, déjalo en los comentarios para saludarte y quizás contestar alguna pregunta que tú tengas. Así que nada, bendiciones y hasta la próxima.